Ángela Veró Un señor que entre la plática Llegó un momento en el que se sintió tan en confianza Que no dudó en contarme la razón de su viaje Y esto fue lo que me dijo Una mañana que salí por el correo No leo que el frío que calaba hasta los huesos Leí tres cartas y en la cuarta me atoré Se me nublaron los ojos pues no lo podía creer Era un aviso de esos que manda el gobierno Donde te dicen que ya estás en lo derecho Ya la frontera no era un paso peligroso No tarden a hacer maletas porque el tiempo es bien tramposo Y hace dos años que mi madre recibió Una cartita que un amigo le entregó Ahora por fin voy a cumplirle la promesa De volver a visitarla Usted disculpe mi impaciencia Eso me decía el caballero mientras sus ojitos se le llenaban de lágrimas Se le quebraba la voz y la verdad es que yo tampoco pude evitar conmoverme y sentirme tan feliz como él Cuando por fin llegamos a nuestro destino Le entregué mi tarjeta y ya nos despedíamos como muy buenos amigos Así que le pedí que por favor algún día Me hablara o me mandara un mensaje donde me platicara Cómo le había ido en el reencuentro con su familia Hoy me habló Hoy me habló y esto fue lo que me dijo Fueron seis horas de autobús y suspirando No me di cuenta que cayó el anochecer El cielo aquí parece ser más estrellado Aquí se respira hogar Aquí se respira campo Por fin llegué hasta la avenida principal De aquel pueblito donde de niño jugaba Olor a tierra, caminito hasta la casa De fachada pinturesca tal como lo recordaba Toqué dos veces pero nadie me atendió Se oyó en el fondo una voz Pase por favor Entre despacio y juntito a la ventana Había una mesita vieja Y encimita aquella carta Sí, sí mi amiga permítame hacer una pausa Para decirle que era justamente la carta Que mi amigo le había entregado dos años antes a mi madre Estaba ahí, juntito a la ventana Como esperando a que yo llegara para ser testigo De que yo cumpliera mi palabra La palabra que en ella había escrito Y continuó Llegué al cuartito Y en la cama la encontré Le dije hola Mi viejita ya llegué Y a sus ojitos no atinaban a encontrarme Pero me extendió los brazos Y yo no pude aguantarme Me dijo dime por favor Que no es un sueño Justito ahorita estaba hablando con tu viejo Que se ha prendido de memoria tu caretita Y me la ha dicho cada noche Para arrancarme una sonrisa Le dimos gracias al Señor y a cada santo Por conservarla y a mi haberme regresado Un par de lágrimas rodando en sus mejillas Nos juraron quince años Que nos separó la vida Gracias a todos Llegué al cuartito A olmak Aus A A D A A A Gracias por ver el video.